Se entraron agua en las piezas, se mojaron las camas, los colchones y todo. Quisieron que nos ayudaran con un terreno, una casa, un dote, con agua y zapatillas y colchones para los chicos que fueron mojados por el asunto del agua. De mi familia son siete, somos siete y dos chiquitos, un chiquito que es hijo de ellos y después sus hermanitos más chicos. Fue por un vecino que hizo la losa hace poco y se entró todo el agua que salió, chorrió todo por el costo de la losa y por el fondo que tiene mal hecha una garita que tiene la pendiente para adentro de la casa y de ahí fue el motivo que se inundó todas las piezas. Sí, si pueden ayudarnos con colchones, zapatillas para los chicos más que nada que fueron mojados. Se dieron todas las rondas necesarias para verificar los estados en cada uno de los barrios y las viviendas, el estado de las personas debido a la gran cantidad de agua que cayó. Nosotros, la función básicamente era preventiva y se dispuso en eso, se dispuso en primer término para localizar a la gente el estadio cubierto, el estadio Néstor Kirchner. Ante la poca cantidad, gracias a Dios, de personas o familias que evacuamos, se decidió que se haga acá en el Hotel Casino y se utilice, como vos bien lo dijiste anteriormente, este salón de eventos que disponemos, de colchones, frazadas y demás, para eventuales situaciones de esta naturaleza. Así que bueno, gracias a Dios, no hubo tanto que lamentar, si hay todavía familias y hay lugares y casas que han sido dañadas por el ingreso de las aguas, pero bueno, una sola familia tenemos acá alojada en el hotel. ¡Gracias!